¡Aplausos! Y a bailar el solar de Bolívar Zapateaba al compás de muchos hombres Y hasta pude hacerle amarte doña Inés Pero yo no estaba loco por tu amor Y en mis cuentas de amigo tu querer Dos veces lo floreando y mi amor se llevaron Y los callos volvieron sin voz Y policía de César, venga Rosa Finera Yo no sé qué camino Y policía de César, venga Rosa Finera Yo no sé qué camino Yo me llamo Juan Beteta Castellón Y en la mata de tus pechos me dormí Juan Beteta fue el primero que miró Esos cícaros con miel de capulín En el disco de la noche se grabó Tu promesa bajo el árbol de abuel Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Y no sé qué camino cuando empieza a amanecer Los veces lo floreando y mi amor se llevaron Y los callos volvieron sin voz Y los callos volvieron sin voz Y los callos volvieron sin voz ¡Gracias!